Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo creen que sería ese cálculo? Bueno, ¿qué dijimos acerca de la velocidad? Si la calculamos como vimos en el primer periodo. Pues, longitud de onda por frecuencia. Ok, ¿listo? Y si tenemos en cuenta el índice de refracción, ¿cómo la calculamos? La velocidad de la luz sobre el índice de refracción. Ok, listo. Entonces, también la otra es que la velocidad es igual a la velocidad de la luz sobre el índice de refracción. ¿Cierto? Entonces, lo que yo puedo hacer es hacer una sustitución. ¿Sí? ¿Qué sustitución? Voy a cambiar este B por C sobre N. ¿Listo? Y también, pues, voy a calcular la frecuencia. Si hablamos de ondas electromagnéticas, yo les dije que la frecuencia no cambia. ¿Sí? Y que nosotros la calculábamos, ¿cómo? ¿Cómo la calcularon Catalina y Daniela? Pues, la velocidad sobre la longitud de onda. La velocidad sobre la longitud de onda. ¿Listo? A esta longitud de onda de acá, le voy a poner un cero. ¿Sí? ¿Qué significa? Que es la longitud de la onda en el vacío. ¿Listo? En este caso va a ser en el vacío. ¿Sí? ¿Listo? Y esta de acá, ¿en dónde va a ser? ¿Sí? ¿Esta era el agua en el vacío? Pues, en el espacio. Bueno, en el agua medio. ¿Sí? ¿Cuándo cambia? En el agua. Pues, en el otro medio, ¿no? Exactamente, en el otro medio. Esa longitud de onda va a ser en el otro medio. ¿Listo? Entonces, cuando yo reemplace estas dos, es decir, esta c sobre n acá, y esta forma de escribir la frecuencia, voy a obtener, pues, primero, c sobre n, ¿cierto? Que es llevar esto acá. Va a ser igual a qué? A lambda, que es la longitud de onda en el medio. ¿Por quién? Por este término de acá. ¿Sí? Recuerden, estoy cambiando la frecuencia. ¿Cierto? Por c, sobre lambda sub cero. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer ahí? Mientras le doy el ingreso a Ariana. ¿Qué podemos hacer ahí? Profe, ¿de qué ejercicio se habla? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿De qué ejercicio se habla? ¿Estamos hablando? Yo hice la sustitución. Pero le estoy buscando una nueva forma de calcular la... Estamos buscando una nueva forma de calcular la longitud de onda en el otro medio. ¿Listo? Entonces, Como verán, aquí tengo una c y aquí tengo otra. Yo las puedo quitar. ¿Cierto? Y si yo despejo esta de acá... Sí, se simplifican. ¿Ah? Se simplifican. Sí, las podemos simplificar. Recuerden que... Que como están en ambos lados de la igualdad, y hay un producto, las puedo quitar, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, ya me queda este lambda y este lambda cero. Yo la que quiero es... Lambda. ¿Cierto? Entonces, si yo la despejo... Vean, esto es 1 sobre lambda sub cero, y esto es 1 sobre n, ya después de que cancelé las dos... las dos c. Entonces, este está dividiendo, pasa arriba ¿cómo? Al otro lado. Multiplicar. A multiplicar. Y el resto me queda igual. ¿Listo? ¿Esto qué quiere decir? Prefe, pero una pregunta... ¿Sí? Una pregunta. ¿L lambda sub cero no quedaría negativo? ¿No? ¿No? No. Esto es un cociente. ¿Sí? Aquí no tenemos ningún signo negativo, ni nada por el estilo. Por eso no queda negativo. ¿Listo? Si tuviésemos una suma o una resta, así cambia... Pasa al otro lado, cambiando de signo. ¿Listo? Entonces, esta expresión de acá... les va a permitir calcular la longitud de onda en el otro medio. ¿Cómo lo van a hacer? Pues muy sencillo. Teniendo en cuenta la longitud de onda, la longitud de la onda, en el vacío, y el índice de refracción en el otro medio. ¿Listo? Es decir, vamos a hacer el segundo punto. ¿Listo? Anímense a decir, si no entienden, si no entienden, díganme. ¿Sí? Que yo me devuelvo y explico. No tengo afán. No se puede... Profe, o sea, aquí puede que a mi hermana y a mí nos haya quedado más bien ejercicio mal, ¿cierto? Eso no implica que les haya quedado mal. Lo que pasa es que ustedes hicieron el procedimiento largo. ¿Por qué? Porque primero calcularon la frecuencia, ¿cierto? Sí. Entonces, eso no quiere decir que el procedimiento esté mal. Y después, si nos devolvíamos al otro. Bueno, profe... Entonces, esto lo que hace, lo que les ayuda a ustedes es a simplificar. ¿Listo? Entonces, ¿qué decía el segundo punto? Supongamos que la longitud de onda de un rayo de luz amarillo en el vacío es de 500 nanómetros. 600. 600 nanómetros, perdón. ¿Y qué? El índice de refracción es de 1,33. En el agua. El agua es de 1,33. El índice de refracción es 1,33, ¿sí? En el agua. En el agua, ¿listo? Sí, y todas las preguntas, ¿cuál es la velocidad de esta luz cuando viaja en el vacío? ¿Cuál es la velocidad de esta luz cuando viaja en el agua? ¿Cuál es la velocidad de esta luz en el agua? ¿Cuál es la frecuencia de esta luz cuando viaja en el vacío? ¿Cuál es la longitud de onda de esta cuando viaja en el agua? y cuál es la frecuencia de esta luz cuando viaja en el agua. Listo. Entonces, pregunta antes de, ¿puedo borrar lo anterior? No, un momento, un momento, por favor. Vale, listo, perfecto. Entonces, solamente tenemos dos datos, ¿no? Pero hay un tercer dato que siempre nos van a dar, ¿no? ¿Cuál es ese otro tercer dato? La velocidad de la luz, ¿correcto? Entonces, la primera pregunta, ¿qué decía? ¿Cuál es la velocidad de esta luz cuando viaja en el vacío? Listo. Entonces, ¿cuál es la velocidad de esta onda cuando viaja en el vacío? A ver, ¿quién me quiere comentar? Ya. A ver. Las preguntas al próximo. 3 por 10 a la 8, o bueno, 300.000 kilómetros por hora, sobre 1,33. Listo. Entonces, si yo les digo que la onda viaja en el vacío, pues, su velocidad es la velocidad de la luz en el vacío. Entonces, la pregunta, la primera pregunta, vamos a ponerle A, que me pregunta, ¿cuál es la velocidad de la onda en el vacío? ¿Listo? Pues, esa velocidad coincide con la velocidad de la luz, ¿listo? ¿Y es igual a cuánto? ¿A cuánto equivale la velocidad de la luz? 3 por 10 a la 8. ¿Unidades? Metros sobre segundos. Metros sobre segundos. ¿Listo? Esta es la velocidad de la luz en... de esa onda en el vacío. ¿Listo? ¿Qué decía la segunda pregunta, David? No, no. Pero a mí el segundo, profesor, que lo tengo acá. ¡Ay, Dios! Danado, ¿qué decía la segunda pregunta? ¿Cuál es la velocidad de esta luz cuando viaja en el agua? Listo. La velocidad cuando viaja en agua. ¿Cómo la calculamos, Edison? La velocidad igual a la onda sobre frecuencia. ¿Alguien está de acuerdo? No. ¿No? Sara, Cárdenas. ¿Qué hay que hacer? Yo, yo. Es la velocidad de la luz sobre el índice de refracción, ya que el índice que notan es del agua. ¡Huepa! Es correcto. ¡Huepa! ¿Listo? Entonces, utilizamos esta que está acá, ¿listo? ¿Qué tenemos? ¿Velocidad de la luz? ¿Qué es? 3 por 10 a la 8. Sobre el índice de refracción, ¿qué cuánto equivale? 1,33. ¿Listo? 1,33. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto nos daría ese cálculo? ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto le dio a Sara Boyacá? 1,33. 2,25. ¿Cuál, Lorena? 2,25. 2,25 por 10 a la menos 8. En notación científica. ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto? ¿Ya puedo borrar? 2,25 por 10 a la menos 8. ¿Pero me puede girar un poquito el celular hacia el otro lado para que se descanse de ver todo? ¿Cuánto, por favor? ¿Así? 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 ¿Así está bien? 5,26 millones. ¿Pero a la menos 8? ¿O a la otra? ¿Puedo borrar a este lado? ¿Puedo borrar a este lado? Sí. ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, ¿cuánto daba? ¿Cuánto le dio a Lorena? Ay, pero es que... ¿O a Laura? A mí me dio 225.573.909.8 metros por segundo. A ver, 225. Aquí me dio un 5. Profesor, un número grandísimo. ¿Cómo se dice la velocidad, o sea, de la pregunta A? ¿Cierto? Profesor, un número grandísimo. Da 225.563.900.9.800. No, todo eso no da... A mí me dio 225.563.909. ¿Sí? Ah, eso. 225.563.909. Sí, profesor, mi hermana. Listo. Entonces, recuerden que yo este valor lo puedo expresar en notación científica, ¿cierto? Yo pongo el primer... La primera cifra, la voy a escoger, va a ser mi 2. Pongo el 2. Coma, cuántas cifras decimales yo quiera. En este caso voy a tomar solamente 2. ¿Listo? Tomo el 25. Y cuento cuántas cifras hay después de donde puse la coma. Es decir, si es 2.25, significa que yo puse la coma de acá. Y cuento cuántas cifras hay en adelante, ¿listo? ¿Cuántas cifras hay? ¿No faltó una cifra? ¿Cuántas cifras hay? Ocho. Ocho. Ocho cifras. Entonces me queda 2.25 por 10 a la 8, ¿listo? Esa es la velocidad de esa onda de 600 nanómetros de longitud cuando viaja en el agua, ¿listo? Profesor, ¿por qué a nosotros en la calculadora, pues, nos arroja al menos 8? Profesor, quizá fue que pusiste 3 por 10 a la menos 8. No, profe, es que aparte de esos números, creo que siguen otras decimales. O sea, siguen más decimales, entonces... Sí, digamos, después del 909 hay un punto 9. Pero recuerden, si yo expreso una notación científica, cuento hasta donde haya el punto, ¿listo? Ok. Pero bueno, eso no fue al menos del 8. Listo, entonces ya aquí, esta es la respuesta del B. ¿Cómo haríamos el C? Yo, profe. No, vamos a darle la oportunidad que participe, por ejemplo... Camilo. ¿Cuál es la velocidad de la luz en el vacío? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo que no escuché bien? ¿Cuál es la frecuencia de la luz cuando viaja en el vacío? Listo, la frecuencia de la luz. ¡Oh, en el vacío! ¿Cómo la calculamos? La frecuencia cuando viaja en el vacío. Ok, ahora la velocidad. En el segundo ejercicio, en el A, ¿cuál era la respuesta? En el A, la respuesta es que cuando la onda viaja en el vacío, su velocidad es igual a la velocidad de la luz. ¿Listo? Ah, listo. ¿Cómo calculamos la frecuencia? Catalina. Catalina. Pídese de reflexión sobre longitud de onda. ¿Sí están de acuerdo? Más, vuelvo a eso. Sí, sí. Queremos frecuencia, ¿no? Frecuencia. La frecuencia es igual a la velocidad de la luz. Es igual a la longitud de onda. Nos están preguntando en el vacío, ¿cierto? Si nos preguntan en el vacío... ¿Ah? ¿Perdón? ¿La onda cero? Sí, en este caso porque estamos en el vacío. ¿Cierto? Si estamos en el vacío, la calculamos así. ¿Listo? Y entonces sería poner... ¿Qué? Pues, el 3 por 10 a la 8... ...metro sobre segundo... ...dividido... ...en 600 nanómetros. ¿Listo? Yo voy a poner aquí los 600 nanómetros, pero ustedes me van a decir... ...¿cómo lo hago si lo quiero expresar en notación científica? 6 por 10... A la menos 9... A la menos 7... No, a la menos 7 porque le quitamos dos ceros. Muy bien, nos quedaría... Bueno, en principio nos quedaría 600 por 10 a la menos 9, ¿verdad? Por 10 a la menos 9. Pero como yo corrí la coma de acá, dos cifras... Esas dos que corrí... Se las tengo que sumar... ¿Cierto? 6 por 10 a la menos 7... ¿Listo? ¿Listo? ¿Les compro el coro? Listo, profe. 6 por 10 a la menos 7... ¿Listo? ¿Yo aquí qué unidades puedo cancelar? Metros. Metros. Metros y los metros, ¿cierto? Sí. Y eso fue lo que hice. Ahora, ¿cuánto me da este cociente? Me tiene que dar un número muy grande. Profe... No, no, dejemos a los demás. Tema... Una calculadora. Una pregunta. Sí. Ese es un... Ese es un... Ya, no, vamos a decir. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Es un menor, ¿eh? Este de acá es un... 6 por 10 a la menos 7 o a la menos 7. Ah, esto es un 6 por 10 a la menos 7, ¿sí? Que es igual a 600 por 10 a la menos 9, ¿sí? Esos dos valores son iguales. Yo fui una pregunta. Sí. Yo tengo el... No, mira, yo puse en... No, dale, Valentina, tú que estás... Sí, Valentina. Que aquí estoy en el licuador. Tengo el cociente negativo, ¿también le agrego ceros? ¿O al 3 por 10 a la 8? En la calculadora que le agrego 8, ¿también le agrego la cantidad de ceros que dice el índice? Pero en este caso sería, si lo vas... Como no tienes calculadora científica, entonces para ese 6 por 10 a la menos 7, pones 0, punto, 6 ceros y un 6. ¿Listo? Perdón, pero se le resta. Pero pasa que un día yo... Ah, perdón. Pero pasa que yo en vez de poner 6 por 10 a la menos 7, yo puse 100 por 10 a la menos 9. O sea, voy a hacer desarrollar igualmente... Sí, pero es que solo corres la coma y quitas... O sea, al menos 9 le quitas 2 y ya. Sí, pero eso me resulta muy confuso, entonces pues... El resultado es el mismo. Pues la de casa, sí. A la misma. Miren, voy a hacer el mismo procedimiento acá, ¿listo? Sí, no tienes igual. 3 por 10 a la 8. Sobre los 600 por 10 a la menos 9, ¿listo? El resultado es exactamente el mismo, ¿listo? Que si lo ponemos como 6 por 10 a la menos 7. Profe, ese sí me quedó bien, entonces sí, ya. Sí, el resultado es el mismo. En ambos casos les tiene que dar 5 por 10 a la 14. ¿Sí les da o no les da? Sí, profe. Listo, perfecto. Ahora. Ya tenemos el A, que era la velocidad de esa onda en el vacío. El B, la velocidad cuando estamos en el agua. Que nos dio este valor de acá. Y el C, la frecuencia cuando está en el vacío. ¿Sí? ¿Qué dice la siguiente pregunta? ¿Cuál es la longitud de esta luz cuando viaja en el agua? La longitud de onda cuando viaja en el agua, ¿cierto? Pues hay dos formas de calcularla, ¿no? Me dicen hasta dónde puedo borrar. ¿O qué puedo borrar? Voy a borrar lo de la derecha, ¿listo? La primera parte. ¿Todo que voy a borrar? ¿Voy a borrar esto? Pues no. Corre todo. 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 ¿Están seguros? Sí. Si alguien no termina a copiar, hable. No es que después se ponga. No, pero un momento, por favor. Listo. Perfecto. Bueno, yo me sigo moviendo hacia este ladito del tablero. ¿Listo? ¿Qué nos están preguntando en el dedo? Tienes que poner. Tienes que poner. Y yo mismo le digo que puede. Ayer la longitud de onda de esta luz cuando viaja en el agua. Cuando viaja en el agua. ¿Cómo la calculó, por ejemplo, Daniela y Catalina, que fueron las que avanzaron en el taller? Pues nosotros cogimos la velocidad que nos viene en el agua. Pues, sí, la velocidad en el nuevo medio sobre la frecuencia. Exactamente. Procedieron desde acá, ¿no? Lambda es igual a la velocidad sobre la frecuencia. ¿Listo? ¿Cuál velocidad tomaron? Sí, señor. Esta que les dio acá en el B, ¿cierto? Y la frecuencia que obtuvieron acá. Sí, señor. Entonces me queda. Sí, sí, señor. 2.25 por 10 a la 8. En este caso, metro sobre segundo. Sobre la frecuencia que es 5 por 10 a la 14. ¿Listo? ¿Cuánto les dio? Ya en la estación científica nos dio 4.5 por 10 a la 23. Lo voy a verificar yo. No es que desconfíe, ¿no? Te confiamos nosotras. Más bien, de pronto es eso. ¿Cuánto le da 4.5 por 10 a la menos 7? 4.5 por 10 a la menos 7 metros, que nosotros lo podemos expresar en nanómetros, ¿sí? Si aquí este era 6 por 10 a la menos 7 es igual a 600 por 10 a la menos 9, quiere decir que yo puedo correr esta coma dos posiciones y dejar este exponente a la menos 9. Es decir, ese resultado es igual a decir que tengo 450 nanómetros. ¿Listo? Es que nosotros trasladamos la coma un lugar. O sea, en vez de 2.25 pusimos 22.5. Pero 22.5 por 10 a la 7. No. Entonces les dio mal. Porque si era 22.5... A la 7 o a la menos 7. No, acá la... No porque la velocidad es positiva. ¿Sí? De la potencia es positiva. O sea, al profecio no entiendo. ¿Cuándo se corre detrás de la coma? O sea, hacia la izquierda es positivo y hacia la derecha es negativo. Habíamos dicho... Que si la coma estaba aquí... A ver, ¿dónde lo...? Póngámoslo acá. En este ejemplo, ¿sí? Si yo corro esta coma hacia acá, ¿Qué le tengo que hacer al exponente? Restarle una. Al exponente le resto cuántas veces yo me mueva. ¿Cierto? Caso contrario... Si yo me voy hacia acá en la coma... Con la coma... Es decir, me voy hacia la izquierda... Al exponente, ¿qué le tengo que hacer? ¿Cuántas posiciones yo me mueva? ¿Sí? El problema con estos negativos... Es que si yo me voy hacia la derecha... Y sumo... Esta potencia negativa... Digamos, acá se hace más grande. ¿Sí? Porque, digamos... A este 6 por 10 a la menos 7... Yo me le moví dos puestos. ¿Sí? Aquí, digamos, aquí está la coma... Me moví 1 y 2. Tengo que restarle... Dos posiciones. ¿Cierto? Como nos indica esta regla. Es decir, yo aquí tengo menos 7... Tengo que restarle... ¿Cuántas veces me corrí? Y me corrí... Pues... Dos veces. ¿Sí? Por eso yo obtengo acá que esto es menos 9. ¿Sí? Y caso contrario... Si yo me voy hacia acá... Lo que tengo que hacer es sumarle. ¿Listo? Lo que pasa es que va a cambiar. ¿Sí? Uno cree que restar es acercarse a 0... Cuando estamos en números negativos... Y si uno sigue restando... Pues uno se aleja cada vez más del 0. Pero... Con valores negativos. ¿Listo? ¿Es claro este resultado? Sí. Sí, sí, señor. Sí, señor. Entonces... Lo obtuvimos de esta forma. ¿Sí? Como ven es un poco engorroso... Es un poquito más demorado. Calculémoslo de la otra forma. Con la expresión que encontramos ahorita. ¿Cuál expresión? 4 por 3 a la 7. La expresión era... Que la longitud de onda... 4 por más 5. Era igual a la longitud de onda en el vacío... Sobre el índice de refracción. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí, sí, esa era. La longitud de onda, ¿cuánto era? 600 nanómetros. Y el índice de refracción... 1,33. 600 entre 1,33. ¿Cuánto les da? 451,1,278,195. Vamos a decir solamente 451. ¿Listo? Aproximadamente son iguales. Cualquiera de los dos resultados es válido. ¿Listo? Y simplemente yo aquí ya no necesito escribir potencias, potencia de 10. Porque el resultado me está dando en qué. Miren las unidades acá. Miren estas unidades. Nanómetros. ¿Cierto? Entonces esto me da 451 nanómetros. Cualquiera de los dos resultados es correcto. ¿Listo? Tanto estos 450 como estos 451. ¿Listo? Eso es súper fácil. Es más fácil de esta forma, ¿cierto? Y la siguiente pregunta, ¿cuál era? ¿Cuál es la frecuencia de esta luz cuando viaja en el agua? ¿Cuál es esa frecuencia? La misma, o sea, la mayor, ¿no? La misma. 5 por 10 a la 14, ¿no? Sí, es la misma. Nosotros podemos probar que es la misma. ¿Cierto? Porque ya tenemos la longitud de onda en el agua, que son estos 451, bueno, 450, y sabemos la velocidad. Pero el resultado es exactamente el mismo. ¿Listo? La frecuencia en la que viaja, tanto en el agua como en cualquier otro medio, comparada con el vacío, siempre va a ser la misma. Lo que va a cambiar es la velocidad y la longitud de onda. ¿Listo? F es igual a la misma frecuencia. Lo obtuvimos que era 5 por 10 a la 14 Hz. ¿Listo? ¿Listo? ¿Está más claro ahora sí? ¿Cómo harían el siguiente punto? Sí, señor. Listo, perfecto. ¿Cómo harían el siguiente punto? ¿Cuál es la frecuencia de la frecuencia de la frecuencia de 5,8 por 10 a la 14 Hz? ¿La frecuencia cuánto es? Pues, profe, nosotros lo que hicimos fue la velocidad de la luz sobre la frecuencia. Sí, y en la siguiente, pues, la velocidad de la luz sobre el diseño de acción. Para luego calcular la longitud de onda, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cómo verían? En ese caso, pues, era más fácil utilizar esta expresión, ¿cierto? Pero, ¿y tú sabes por qué no la dijiste yo mismo? Lo que pasa es que tenía que explicarles de dónde salía. Tenía que explicarles de dónde salía. Entonces, nos dan el índice de refracción y la frecuencia. Queremos calcular la longitud de onda, ¿cierto? Si la queremos calcular en el vacío, ¿qué expresión utilizamos? Vamos a dejar que nos colabore con esto, Diego. Queremos calcular las longitudes de onda, ¿no? Sabemos que, en este caso, bueno, voy a borrar esta última parte. Esta última parte la voy a borrar para decir lo siguiente. Que la velocidad de la luz es igual a la longitud de onda por la frecuencia, ¿cierto? ¿Cómo quien dice que lo que yo tengo que calcular es la longitud de onda, ¿cierto? ¿Cómo la calculo, Dana Rojas? ¿Cómo me quedaría la expresión para esta longitud de onda? ¿Cómo me quedaría, Adriana? ¿La longitud de onda es igual a la velocidad sobre frecuencia? Exactamente. C sobre F, y en este caso, ¿tenemos la velocidad de la luz? Siempre la conocemos, ¿no? Su valor es... S3 por 10 a la 8. 3 por 10 a la 8. Sobre S5,8. Por 10 a la 14. Y obtenemos la velocidad de la luz... Perdón, la longitud de onda en el vacío, ¿listo? Pues lo voy a poner aquí. Vacío. ¿Listo? En el vacío. Si la queremos en el nuevo medio, ¿cuál es el nuevo medio? Felicidad es igual. Así. ¿Cuál es el nuevo medio? ¿El otro medio? ¿Qué tiene el índice de refracción 1,52? En el vidrio. ¿Listo? En el vidrio. En el vidrio, ¿listo? Si la queremos en el vidrio, la vamos a calcular como... Longitud de onda igual a la longitud de onda en el vacío... Que fue esta que calcularon aquí arriba... Sobre el índice de refracción. Es por eso que... No sé. ¿Qué pasó? Hicieron demasiado cálculo, ¿sí? Uno. Muchísimo. Bastante. Nosotros primero hallamos la velocidad en el nuevo medio y luego lo dividimos entre el índice de refracción. Pues el proceso era un poquito más largo. Frecuentia, frecuentia. El proceso era un poquito más largo. En cambio, esto les acorta a uno, le acorta a uno mucho trabajo. Ah, lo sabemos. ¿Listo? ¿Listo? Entonces ustedes terminan esta partecita y yo les habilito... ¿Para cuánto fue que quedamos de que me enviaban esto? ¿Hoy? ¿Diseña hoy? Ahorita les habilito plataforma para que lo hagan y lo suben en PDF. ¿Listo? Listo, profesor. ¿Y por qué es el máximo plazo? ¿Hasta cuándo lo podemos enviar? Hoy les doy plazo hasta la medianoche. Ok. Yo les habilito plataforma, ¿listo? Justo. Ok. Entonces, espero esté quedando claro. ¿Listo, chicos? Sí. ¿Listo? Listo. Listo. Entonces, cualquier cosita, pues me escriben si tienen dudas o algo por el estilo y... Y buscamos la forma de resolver esto. ¿Listo? ¿No filando a cero por qué se puede reemplazar en vidrio? Porque recuerden que cualquier onda electromagnética que viaja en el vacío... Hagan de cuenta. A ver, ¿tenemos un rayo de luz acá? Lo que pasa es que todavía no tengo marcadores de colores. Sí, todavía me falta... No tengo aquí en este momento. Hágan de cuenta que esto es vacío. ¿Sí? ¿Con qué velocidad viaja? 3 por 10 a la 8. Y tiene una longitud de onda inicial. ¿Sí? Va a cambiar a este medio, que tiene una propiedad diferente. ¿Y qué va a pasar? Pues la velocidad va a cambiar, ¿cierto? Vamos a obtener la velocidad de acá es igual a la velocidad de la luz. ¿Sí? Y aquí la velocidad va a cambiar a un valor diferente. Como aquí lleva una longitud de onda inicial, podemos calcular la longitud de onda en este medio, teniendo en cuenta esta longitud de onda inicial, es decir, la incidente sobre el índice de refracción. ¿Listo? ¿Qué el índice de refracción que es? Les había comentado que era una relación... Creo que es una pregunta. ¿Sí? Se va a acabar. No entiendo cuál es el índice... No entiendo cuál es el índice de refracción en el vidrio. 1,52. El mismo, 1,52. 1,52. 1,52.